Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a trabajar con el primero de secundaria El tema que nos compete es el tema 3 en la semana 3 El tema que vamos a ver el día de hoy es operaciones combinadas, ¿correcto? Bien, entonces chicos, hablando acerca de las operaciones combinadas Tenemos que saber que las operaciones combinadas solamente son expresiones numéricas En las cuales nosotros tenemos que utilizar lo que hemos aprendido todos estos años estudiando Multiplicación, división, suma y resta, adición, sustracción Entonces lo vamos a utilizar operando siempre, considerando siempre el signo de mayor jerarquía Y el orden indicado de izquierda a derecha Y respetando siempre los signos de agrupación que tú ya conoces Paréntesis, corchetes y llaves, ¿correcto? Siempre en esta jerarquía, siempre van a mandar primeramente los, en primer lugar, los signos de agrupación Luego la división, la multiplicación, la suma y la adición, sí, la adición o la sustracción Va a depender también del resultado que nos dé y va a depender bastante de la forma en cómo resolvemos Acuérdate que la creatividad es la mejor manera de resolver un problema Bien chicos, vamos a ver primeramente este pequeño ejemplo En el cual les he planteado yo Para poder entender lo que vamos a realizar, cómo se va a operar Y luego vamos a ver un ejercicio de aplicación De la página 22 de tu libro, el problema número 2 Bien, empezamos por acá entonces Miren, en el ejemplo dice Este, 18 menos 3 Entre 2 por 3 menos 3 Y todo esto a sumado más 4 ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar por acá Por los paréntesis ¿Sí? Dentro de este paréntesis te observo que veo 18 menos 3 18 menos 3, pues tú ya sabes que es 15 Dentro del paréntesis veo una multiplicación, una resta ¿No? Entonces como yo veo la jerarquía Primero es la multiplicación 2 por 3 me da 10 6 Y 6 menos 3 Eso me daría 3 ¿Correcto? Entonces con esos resultados Vamos a colocar los signos de agrupación Por este lado Y luego ver, este, que más podemos hacer Colocamos aquí entonces Llave Como nos salió un solo resultado Ya no hace falta colocar el paréntesis Colocamos el valor de 15 A eso le tenemos que dividir Entre el valor de 3 Que es el resultado final de este paréntesis Y luego Todo entre llaves Añadido más 4 Añadido más 4 ¿Correcto? Una vez hecho eso Tenemos que considerar primeramente Lo que está dentro de las llaves En este caso sería una división De 15 entre 3 ¿Y cuánto sería 15 entre 3? 15 entre 3 nos daría el valor de 5 A eso le vamos a añadir el valor de 4 El valor de 4 Lo cual nos resultaría Como resultado final El valor de 9 ¿Correcto? Y esa sería entonces la respuesta al ejemplo Al ejemplo que hemos planteado De la misma forma Vamos a verlo ahora Explicando un poco acerca del ejercicio de aplicación Que está en tu libro Acuérdate en la página 22 El ejercicio número 2 Dice resolver 20 por paréntesis 13 más 27 Menos 40 entre 5 Por 7 más 12 por 7 Entre 3 Tenemos que entender algo muy claro Que primeramente hay que considerar Lo que está en el paréntesis Entonces primeramente Vamos a empezar por acá Empezamos operando en el paréntesis ¿Cuánto sería 27 más 13? 27 más 13 me haría el total de 40 Tener en cuenta que este 40 Está multiplicado por el 20 Así que tengo que multiplicar 20 por 40 ¿Correcto? 20 por 40 2 por 4 me da 8 Y colocamos los dos ceros Sería 800 ¿Correcto? A ese resultado Le voy a restar ¿Qué cosa? Lo que obtenga de acá Tengo una división y una multiplicación ¿Qué es lo que se resuelve primero? Mirando la jerarquía Primero se resuelve la división Y luego la multiplicación Entonces aquí primero tendría que resolver 40 entre 5 ¿Cuánto sería 40 entre 5? Eso me daría 8 Ahora lo tengo que multiplicar por 7 ¿Cuánto es 40 por 7? 40 por 7 me daría el total de 56 ¿Correcto? Muy bien Una vez que tengo ese resultado Ahora veo acá una suma ¿Sí? Acá tengo una resta Acá tengo una suma Al ver la suma veo una multiplicación Y una división Tú te preguntarás Profesor ¿Primeramente hago la división O hago la multiplicación? En caso común Primeramente elegiría la división ¿Verdad? Claro Pero En este caso Si operamos de izquierda a derecha El primer signo que encontramos De la izquierda Es el 12 por 7 Y luego está la división entre 3 Así que primero tenemos que dividir 12 entre 7 ¿Eso me daría cuánto? 84 4 Ese número recién lo vamos a dividir Entre 3 ¿Por qué? Acuérdate Tenemos que seguir el orden de izquierda a derecha ¿Cuánto sería 84 entre 3? Ese resultado lo pondríamos por acá ¿Verdad? Lo veremos sumando Entonces 84 entre 3 ¿Cuánto sería 84 entre 3? Ahí tenemos que dividir Creo que sería 2 28 ¿Verdad? 3 por 8 es 24 Llevo 2 3 por 12 es más 2 es 8 84 Entonces tendría ahí Este 800 menos 56 Más 28 ¿Sí? Aquí ya puedes elegir ¿No? Primero agarrar estos dos signos O agarrar estos dos Claro que primero empezamos de izquierda a derecha Esa es la regla Así que empezamos de izquierda a derecha Al hacer de izquierda a derecha Tendremos 800 menos 56 800 menos 56 Primeramente se le agrega 10 acá ¿No? Sería 10 Acá sería 9 Y acá sería 7 Claro porque se le quita Acuérdate que se le quita Se le pide al otro número Para poder restar de una manera correcta Entonces acá sería 10 menos 6 10 menos 6 me daría 4 9 menos 5 me daría 4 Y este como prestó se volvió 7 Y como no hay nada más Solamente baja 7 Sería 744 A ese resultado Tenemos que agregarle el 28 Y tendríamos ya nuestra respuesta final Entonces Al sumar 744 más 28 Me daría un total de Me daría un total de Este es 772 Entonces esa sería la respuesta al ejercicio 2 ¿Correcto? 772 Muy bien Muy bien chicos Vamos a continuar entonces Con el problema número 3 De la página 22 De tu libro El problema 3 dice lo siguiente En P Igual a 2 Este Llave 4 Corchete 7 más 4 Multiplicado por entre paréntesis 5 por 3 A 5 por 3 Menos 9 Paréntesis y corchete Menos 3 por 32 ¿Correcto? Esa pregunta Esa es la operación combinada La expresión matemática Está pidiendo que calcules Calcula el valor de P-55 ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta pregunta ¿Sí? Para empezar Tengo que Tengo que iniciar por los signos de agrupación Yo veo que el signo de agrupación Que está más adecuado a lo que yo deseo Donde debo empezar Es este de acá ¿Verdad? Es la llave El 2 está fuera de la llave Dentro de la llave Observo que hay un corchete Es este de acá Me enfoco en el corchete Luego Dentro del corchete Observo que hay un paréntesis Entonces lo primero que tengo que resolver Es el paréntesis ¿Correcto? Muy bien Este También tenemos que darnos cuenta Que aquí hay una multiplicación Y una resta Primero se tiene que hacer la multiplicación Y luego se tiene que hacer la resta ¿Cuánto es 5 por 3? Eso me da 15 Menos 9 Eso me da De aquí me daría 6 ¿Correcto? Muy bien A ese resultado Lo voy a multiplicar por el 4 Y a eso le sumo el 7 ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer En la siguiente En la siguiente En la siguiente En la siguiente explicación Coloco entonces ahí P P ¿P a qué va a ser igual? P va a ser igual A 2 Que es hasta acá Abro la llave Pongo el número 4 Multiplicado Por el corchete ¿Correcto? Pongo ahí el 7 A eso le voy a sumar El valor de 4 Pero sería 4 multiplicado Por todo esto Que salió 6 Sería 6 ¿Correcto? Luego Cierro el corchete Le resto Esa multiplicación 3 por 32 ¿Sí? ¿Cuánto sería 3 por 32? 3 por 2 Me daría 6 Y 3 por 3 Me daría 9 ¿Correcto? Entonces todo eso Lo cierro Con el Signo de agrupación Son llaves Una vez hecho esto Me enfoco Primeramente adentro Acá en el corchete ¿Cuánto sería 4 por 6? 4 por 6 Me daría 2 por 4 24 Y 24 Más 7 Eso me daría ¿Cuánto? Me daría el valor De 31 ¿Correcto? Luego A ese 31 Lo multiplico Por 4 Y le voy a restar 96 Entonces me quedaría P Es igual Al valor De 2 Que es el valor Que está fuera De las llaves ¿Correcto? Luego colocaría A las llaves Luego colocaría El valor De 4 Multiplicado Porque está Entre corchetes Al 31 Y a esa multiplicación Le tendría Que restar El valor De 96 Entonces pongo Acá 96 Y cierro Mi Llave ¿Listo? Entonces vamos a operar Ahí ¿Cuánto es que me saldría? ¿Sí? A ver Acá tendría El valor De P ¿Cuánto es 4 por 31? Acá sería 2 por 4 por 31 4 por 1 4 Y 4 por 3 12 ¿Sí? Menos Menos El 96 Acuérdate que Este está Entre Corchetes Entre llaves 96 ¿Correcto? Esto sería Una llave Y después Al final El resultado De esa resta Que es lo primero Que vas a efectuar Vas a multiplicarlo Por 2 ¿Sí? ¿Cuánto sería acá Al momento De multiplicar Al momento De multiplicar De restar Perdón La cacería Te prestas Porque no se puede 4 menos 6 Se vuelve 1 Él se vuelve 14 Sería 14 menos 6 El valor de 8 Este sería 1 Con este 1 Serían 11 11 menos 9 Sería 2 ¿Sí? Y a ese resultado Lo debo multiplicar Por el valor De 2 ¿Sí? Sería acá entonces Por 2 Y eso me haría El valor de P Que es lo que estamos Pidiendo El valor de P ¿Cuánto sería 28 ¿Cuánto sería 28 por 2? Muy bien Sería 56 A ese valor Que es el valor de P Le voy a restar 55 ¿Qué es lo que me pide? Pide El valor de P Menos 55 Yo ya conozco El valor de P El valor de P Es 56 Sería 56 Menos 55 E igual a la unidad Esa sería nuestra Respuesta para esta pregunta Ahora vamos a resolver Un problema Más El problema número 4 Donde en este problema Vamos a tener que interpretar Lo que esté escrito En el texto Y pasarlo A un lenguaje matemático O sea A una expresión numérica Una operación combinada Para eso Tenemos que leer Respetando siempre Los signos de puntuación Y comprender bien Lo que se nos trata de decir Dice lo siguiente Multiplico un número Para empezar Un número cualquiera Le podemos poner La variable X Que representa cualquier número Dice que lo multiplico El número por 5 Entonces debería colocar X Multiplicado por 5 Ahí está Ya estamos multiplicando El X por 5 Dice que el resultado Le quito 12 O sea Que a todo este resultado Le voy a quitar O sea Le voy a restar 12 Le voy a diferir 12 Luego A toda la suma Dice Sumo 27 A esa diferencia Se refiere a diferencia A toda esta resta A esta diferencia Le vas a añadir Le dice que le vas a sumar Sumo 27 Entonces agarro acá Y le sumo Le añado 27 ¿Sí? Y finalmente Al resultado O sea Todo esto Al resultado De todo esto Vamos a poner Usar otro signo De agrupación Que sería en este caso Corchete A todo Refiriéndome a Finalmente al resultado De todo eso Lo voy a dividir Entre 4 Dice que lo tengo Tengo que igualar a ¿Cuánto? Al valor de 20 Sería entonces El resultado final En el cual Luego me pregunta ¿Cuál es el número? O sea El valor de X Para resolver esta pregunta Tenemos que basarnos En nuestros conocimientos De agrupación Acuérdate que Primero es el corchete Y dentro del corchete Primero es el paréntesis Y dentro del paréntesis La multiplicación O la resta O la diferencia Tenemos que hacer Primero la multiplicación Pero como X no lo conozco Puedo poner X por 5 O simplemente 5X ¿Verdad? Sería 5X Menos 12 Ojo que no puedes Multiplicar una variable Con un número Porque no conocemos El valor de X A ese resultado Sumado ¿Entre cuánto? Entre 27 Y todo está entre corchetes ¿Verdad? Todo está entre corchetes Dice que todo está Dividido entre 4 Entonces comenzamos Primero con la división Esa división Lo voy a poner En forma de fracción O sea Todo eso que está En corchetes Lo pongo entre 4 Profesor ¿Por qué hace eso? Para poder explicarte De una manera más sencilla Lo que tenemos que hacer Para poder hallar El valor de X Igualamos a 20 Vemos lo siguiente Como tenemos una igualdad Si el 4 está dividiendo Pasa a multiplicar ¿Cierto? Si el 4 está dividiendo Pasa a multiplicar Me quedaría acá 5X menos 12 Más 27 Y todo lo tengo que igualar Al producto de 4 Porque está pasando A multiplicar Con el 20 20 por 4 ¿Cuánto es 20 por 4? Eso me haría 80 ¿Verdad? Ese 80 Vas a ponerlo acá Como resultado Una vez que tengo El resultado 80 Este 27 Que está sumando Pasa a restar Este 27 Que está sumando Pasa a restar ¿De qué haría entonces Todo esto? 5X menos 12 El 27 Pasó a restar Sería entonces Igual a cuánto? Al valor de 80 Pero Disminuido El 27 ¿Correcto? Coloco 5X menos 12 Y me pongo a restar 80 menos 27 ¿Sí? Como 0 no se puede restar Con 7 Se presta Le quitas Le pides Al 8 Y se vuelve 7 Al prestarle El 0 se vuelve 10 10 menos 7 Me da 3 ¿Sí? Como acá quedó 7 Acá quedó 7 Ese 7 Menos ese 2 Me daría 5 ¿Verdad? 7 menos 2 Me da 5 53 Como veo que el 2 Se está restando Necesariamente Tiene que pasar a sumar Entonces me quedaría 5X Igual a qué? 5X igual a la suma Del 53 Que está por acá Sumado Porque está pasando Está restando Pasa a sumar Más 12 Entonces el valor de 5X ¿Cuánto crees que me saldría? Muy bien Sería la suma de 53 Más 12 3 más 2 me da 5 Y 5 más 1 me da 6 65 Como acaba en 5 Ya puedo Puedo distinguir Que tiene quinta Así que el 5 Que estaba multiplicando Pasa a dividir Entonces Tendría acá Que X Va a ser igual A la división A la división De 65 Entre 5 Pones ahí 65 Entre 5 Al dividir eso Yo ya sé que El resultado sería Muy bien Tú tal vez ya lo calculaste Más rápido que yo Sería ¿Cuánto? 65 entre 5 Sería el valor de 13 ¿Verdad? 5 por 3 15 llevas 1 Y 5 por 1 5 más 1 6 13 Entonces El número ¿Cuál es el número Que teníamos que hallar? El número Era el número 13 Esa sería entonces La respuesta A la pregunta Número 4 ¿Cuál es el número 13 ¿Cuál es el número 13